Les salgo con otro videito más gente Lo único que les voy a pedir es que por favor se suscriban Y le den like a mis videos Así que ya saben esto les estoy dando duro duro Ya somos 357 suscriptores Así que vamos creciendo a poquito Y la verdad me gusta mucho lo que hago Así que nada gente Espero disfruten este video ya saben Créditos acá abajo Link del aviso también acá abajo Así que nada gente Espero disfruten Nos vemos en otro video ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!